. ¿Qué pasa? A ver si aprendes ¿Qué pasa? Postle la cama Mira, tú vas a correr hasta donde estar Acá no ve como anden de ahí ¿Por qué? Súper, que andas en barras Ahora sí, quítense los dos Quítense los dos, los dos, los dos Quítate, quítate Quítate por eso ay que Dios que para que se atravese ya no está ya no está por favor pero no te sientes di hola ok entonces ahora como que platiquen entre ustedes este este ustedes nos presentan como vamos a platicar así nos presenta a Maria ahora si llego el momento 2 no veas la cámara regresa no de Fernando se consiguió a los niños ya mi amor es que me tienen que decir 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 11 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16